¡Suscríbete al canal! ¡Al don, al don, al don pirulero! ¿Así que te gusta sacar fotos, hijo de puta? Ahora no vas a sacar más fotos, forro. Te vas a prender fuego en el culo. ¡Suscríbete al canal! ¡No te vamos a soltar ahora! ¡Estále tranquilito! ¡Por acá! ¡Aví por acá! ¡Carajo! 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 ¡Sorete! ¡Sorete! ¡Ah! ¡Sorete! 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 Gracias por ver el video.